El diputado Carlos de la Fuente, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, fue diagnosticado asintomático con COVID-19 tras someterse a la prueba PCR en el Congreso del Estado. El legislador se encuentra aislado y tomando las medidas de seguridad de higiene tras dar positivo, mientras continuará con su labor legislativa participando en las sesiones del Congreso del Estado de manera virtual. Gracias por ver el video.